¿Qué es el superordenador de los superordenadores? MarianoStrum 5 nos permite pensar en proyectos más complejos. Es decir, que podemos incluir muchas más capas de datos y de distintas fuentes. ¿Qué es el superordenador de los superordenadores? Bueno, para nuestro equipo el superordenador funciona como un acelerador de la investigación. Entonces, tiene consecuencias en la complejidad de los proyectos que podemos abordar y también en la velocidad en la que podemos obtener ciertos resultados. MiCity es una plataforma para crear gemelos digitales urbanos. Se podría decir que es una réplica virtual de la ciudad. Y es una herramienta al servicio de planificadores urbanos para tomar mejores decisiones basadas en evidencia y para poder probar políticas públicas en un entorno virtual antes de implementarlas en la realidad. Por ejemplo, podemos utilizarlo para entender cuál es el mejor punto de la ciudad para extender el carril bici o podemos utilizarlo para entender cómo mejorar la calidad del aire o, por ejemplo, donde hace falta mejor acceso a servicios públicos o a transporte público y así demás servicios y políticas urbanas. Lo que nos permite hoy, como investigadores, tener acceso a un superordenador como el Marenostrum 5 es poder pensar en proyectos innovadores. Y para el desarrollo de modelos y simulaciones en particular, es muy importante el proceso de prueba y error. Entonces, el hecho de contar con una herramienta que nos acelera el proceso hace que todo sea mucho más fácil. Para que os deis una idea, lo que Marenostrum 4 procesaba en 20 semanas, ahora lo podemos hacer en una.